bienvenidos todos a su canal gusen 22 agustín le dice adrián marcelo entonces él te puede difamar y vos no a él refiriéndose a arat y adrián dice pues es que es eso lo único es que yo no estoy amenazando sólo estoy diciendo que lo que él hizo hoy me sentó a mí el ritmo del juego wey vas a jugar a eso a ver yo no les puedo parar a decir que se sienten él sí lo puede hacer porque él tiene ese liderazgo en su cuarto yo es otro tipo de liderazgo wey pero yo pego solo y por pegar no voy a hacer una pendejada porque estoy trabajando opinan ustedes sobre lo que dice adrián marcelo porque arat hasta le pidió a su esposa que lo saque del juego por lo que pasó ayer en la noche porque incluso hasta censuraron las cámaras así que yo lo veo acá abajito en los comentarios esto fue una noticia rápida por ahora me despido y recuerda suscribirte activar la campanita de notificaciones darle me gusta a este vídeo hasta pronto bye